¿Qué hubo? ¿Dónde están? Yo soy Ryan y sean bienvenidos a un nuevo video de Dragalilos En nuestra última ocasión, obviamente, claro está Vamos, hemos hecho el capítulo número 4 Y vamos a empezar hoy el capítulo número 5 El cual, en esta ocasión, iremos a las ruinas silladas Y por si acaso he cambiado el audio Respectivamente, por los que sean curiosos, he cambiado el audio a japonés Espero que se me oiga tanto mi voz como el audio En caso de que no se me oiga, obviamente voy a poner eso La mujer que tenía el rostro de mi hermana y clamaba ser Sephia Que Sephia y el emperador estaban esperando el rey la pelea A pesar de que sabía la localización y que mi padre es fiel cerca del lago crista ¿Cuál sería el propósito del emperador? ¿Por qué la ruina y el último de los dragones estar ahí? Fuimos a ese antiguo lugar, en lo profundo Sería el final del rey El camino a la ruina ¿Qué se supone que vamos a hacer? La maldición del imperio Arrasará con sus torches Y no quedará nada ¿Sabes qué sonido? No tenemos nada No tenemos comida No tenemos algo por el corso Todo ha sido quemado Todo ha sido arrasado Hombre, mi corazón he visto Siga más adelante y se encontrará Una niebla y encontrará un viejo castillo Los que puedan ir a ese lugar y refugiarse El imperio no los alcanzará Ocultanse allí, en ese bosque Y así se le guiará ¿Quién eres tú? Solo unas buenas vecinas Unas buenas vecinas Bueno La sociedad Mira, adelante Y teme a los humanos El imperio Buscarlo pronto No hace prisa Si no Si no hace frisa Solamente Todas las personas Necesitarán ser rescatadas No hace prisa Dame unas prisa Las ruinas selladas Encontramos adelante ¿De acuerdo? Necesitas decirme las dos veces Ruinas selladas Entrada Hay que dejarlo en claro Este es uno de mis temas favoritos El de las ruinas selladas Ya que directamente Tiene un tema un tanto Entre sinistro Y por así decirlo Un poco animado Si Este es uno de los lugares Donde se sellaba Vidas Y cruzaba El Otro lado del continente Y dentro Se encuentra Un gran mal Por cierto Me quedo Estar callando Un minuto Para que puedan Escuchar el tema Un minuto 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 También sirve para sellar espíritus malignas Que han sido sacerdotes por las piedras sagradas Por favor tenga cuidado Hay que ser sincero El doblaje en lo que viene siendo Inglés se le da muy bien Y también el doblaje japonés O que prefiero más el japonés Pero bueno Ya es cosa de gustos personales En fin, sigamos El mal aquí El mal aquí es muy denso y muy oscuro Más de lo natural Entonces, ¿qué haremos con esta obra Que se siente tan pesada y maligna? A mí no me gusta este lugar Bueno, no me sorprende Es un lugar oscuro y siniestro Y ningún alma querría venir aquí Siento la misma sensación que sentí Cuando estaba aquel rey Ese hombre que se parece al rey Del rey, ¿te refieres? Según me lo recuerdo Según me lo recuerdo Él empezó a tener esta transformación Cuando vino aquí Bueno, técnicamente tienes razón Parece que algo debió haber pasado Cuando el rey debió haber venido a estos lugares Como resultado Entonces, ¿Cephi realmente está aquí? Sí Mi memoria Ha de ser cierta Te estás desvaneciendo ¿Qué es lo que pasa? La chica es transparente ¿Te encuentras bien, señorita? Mi mana está llegando cerca Al mi límite Bueno, le puedo aclarar eso La realidad es que Esto no tiene nada que ver con mana Sino más bien con las líneas de espacio y tiempo Porque Esta chica misteriosa En realidad Ya creo que ya se han dado una idea De quién es Pero Algo que pasará más adelante Les dará más o menos Una aclaración De quién es esta chica No se preocupen por mí Sigan adelante Yo Yo Más adelante Les Alcanza Y desaparece Ha desaparecido No entiendo Para nada ¿Qué le ocurre a esa mujer? Tenemos que seguir adelante Si jefe está aquí Tenemos que ganarnos prisa Tan 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 io Tengo Tengo que tener razón Este lugar se siente del asco Solamente hemos caminado un poco Y se siente como Lleño La espina más pesada Como si fuera una piedra Coincida con raza Este lugar tiene algo diferente ¿Y cómo te encuentras? Puedo seguir moviendo Pero está correcto Este lugar No entiendo como la familia real Podría soportar este lugar Probablemente sea algo importante Relacionado con la familia real Y que el reino Todo el mundo ¿Alguien está más adelante? Está bien que dejemos a esos dos En este lugar sin recibir la escolta Fueron órdenes Nosotros simplemente Cumplimos las órdenes Así que tenemos que esperar Tanto a Zephia como a Silencio Zephia Zephia está realmente aquí Por lo que vea Y también esta persona Que pretende ser mi padre Vamos Tenemos unos atajos Para evitar a los soldados Con esto me voy a terminar Ok Bueno Vamos al primer escenario De la reina felvida Tenemos un hop Y a Cosa Ahora vamos a optimizar Vamos a escoger equipo de luz Realmente Escogería a otra Persona Pero realmente No tengo tan leviado A lo que viene siendo Mucho del equipo de luz Así que vamos Voy a utilizar Algunas cuantas personas De momento Más tarde Intentaré leviar Al resto Lo que viene siendo En el gameplay obviamente no se va a escuchar la música porque ya le he puesto solamente con la voz en japonés Para la cinemática tendría que por ejemplo cambiar el audio del juego también Así que por esa razón tendría por así decirlo un contratiempo Pero en fin Sigamos a lo que nos toca A ver ¿Qué hay de este lado? Aquí hay otro cofre A ver voy a salir un poquito Para ir un poquito más rápido Porque la realidad esta parte la estoy grabando teniendo el celular a punto de descargarse Y si ahora en serio mi celular está a punto de morir por descarga Lo pueden ver que tengo 27 de batería Y murió Hay que ser sincero que obviamente esta ruina La tienen que hacer un poquito Me subió un poquito más de manada y más nada A ver El espacio obviamente tienes que lidiar con que tienes que faltar el espacio Y en algún momento la memoria arranca va a decir No no puedo más así que tenga Tendrás que llenar el espacio Vuelta mágica No 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 Se que no estoy comentando pero como dije es cosa de batería y también de ir avanzando ¿Vale qué es? Vamos a subir el nivel con alphonse y obviamente natiliza los personajes En fin sigamos avanzando Primera parte de la entrada abierta, completada Por cierto este lugar es lineal hay que ser sincero No hay por así decirlo cofres o rutas escondidas Es como es muy lineal y visualmente hay que dejar en claro que me gusta el aire siniestra que tiene En fin, interior de las ruinas selladas Lo que trauma al emperador En fin El 19% de batería Uy Me preocupa obviamente El 19% de batería Pero Poder lidiar con ella Así que Interior de las ruinas selladas Realmente no me gusta el aire de este lugar Ese rey Esa persona que se dice llamar el rey Antes de estar desfielta aquí ¿Ah? Esta sensación Esta sensación familiar Creo que la he sentido antes como si yo la conociera La memoria distante Siento que la he conocido hace mucho Hay algo que me pone en duda Silencia ¿Qué ocurre Elisa? La pregunta es ¿Para qué el emperador vino a este lugar? Para ser exacto Esas ruinas son algo preciadas para la familia real Eso es algo que es real Pero Nuestro primer encuentro con él en la niebla Él habló con alguien en este lugar Para ayudar Realmente hay algo que tengo que recuperar Que he perdido Para ayudar Está visando Y aquí Está visando El enero Esa sirence Siento que significa que hay un inero Para buscar algo Es bien ¿Algo? Tienes un buongo Esto es el 10- 10-10 Des position Tengo su base Tengo un susano products También estar con el emperador C große Eh, idea muy vaga, Randal, idea muy vaga, quizás el rey que se va a buscar algo que se le ayudó Me gusta la colega, me querió Perdón por eso de antes, que se me cayó porque, como dije, estaba descargando sobre el celular ¿Entonces por qué razón viene aquí? ¿Será por el dragón? Un dragón, claro, como el dragón que tiene bien Entonces, puede que sea ese último dragón, el dragón de la oscuridad Zodiac Puede que sea eso, o sea, otra cosa Esperen, esperen, todos, o sea, otra cosa Esperen, esperen, tiempo afuera, hay alguien en esa esfera Y parece que está flotando Oh, esa es la misteriosa chica Parece que puedo quedarme un poco más Pero no podría estar en esta forma, pero siempre Yo tengo que evitar la semilla del desastre para que no fuese Así que sigamos adelante Sospecial para buscar respuesta al no nos ayudar A lo mejor se la dan la prisa, su majestad Estoy de acuerdo Ahora, por si acaso, hace unos minutos me salió el mensaje de que tenía ya un parche Para, literalmente, poder avanzar la historia principal Y bueno, ya como hace unas mismas Como me había quedado efectivamente Por eso hay que repetir esta misma cinemática Pero no hice lo que toque Así que, vamos allá Hay que ser sincero que cuando yo jugué mi partida principal Obviamente me había quedado en esta precisa parte Trabado, ya que siempre que intentaba entrar Siempre me parezaba lo mismo Como me sacaba el juego debido a que no tenía suficiente espacio Y el poco espacio que me quedaba Me impedía avanzar ya a partir de esta parte Porque siempre se me bugueaba antes del jefe O en el escenario de por sí Por cierto, miren Ya saben las cosas en japonés Tocó por mis clientes Voy a hacerlo un poquito más lento para avanzar A ver Como adoré esta música Pimula de Pimula de Pimula Así que sí A ver, ¡tá, tá! ¿Esto es un buen tipo? Seguimos avanzando ya Para ver qué encontramos Porque no sabemos qué va a pasar Porque si, cuando entramos a este jefe siempre me pasaba lo mismo Que el jefe estaba más adelante y yo no podía entrar Porque siempre me sacaba el juego O sea, por esa razón Eso era lo gracioso, o sea, siempre Que siempre era gracioso eso Porque yo siempre intentando decir Déjame pelear con el jefe, al menos Déjame pelear con el jefe, yo no podía entrar Se me hizo gracioso Que gracias a eso puse a farmear mucho Y que me quedé trabado solo en esa parte El te Te porque De por sí Lo que hacía la mayor cantidad del tiempo era Literalmente Los eventos que había en la misión del lado En fin Sigamos a lo que nos toca La oscuridad se revela Y tiene la figura de El rey Alverius O para ser exacto el padre de nuestro personal Principal Y claro Sephia Aunque De hecho Sí, sería interesante ver también a Odin En Smash Pero bueno Habrá que ver Si el alianza de Saiyan y Nintendo se hace más fuerte No había Halló el demonio Bueno Adiós Un gran demonio Era un gran demonio Pero Oh, miren más adelante, hay más demorias. A pesar de que lo hemos derrotado, todavía se siguen moviendo. No son demorias normales. No son normales. Oh, es cierto, esa vez ocurrió bien. Ya se recordó a Mir que hace 3.000 años, parece que fue atacada por demonios en el mismo lugar. Finalmente recuerda que la persona que, por así decirlo, fue la que la atacó fue exactamente la misma que el rey Alverius y la sacerdotisa de Ilia. ¿Quién o qué es ese otro? Como su nombre indica, es alguien que viene de mundo. Ese es el ser que tus ancestros sellaron. Tal vez es la razón por la que el rey Alverius se ha transformado. Parece que lo hemos agarrado. Realmente detesto este lugar. Todavía tengo recuerdos. Buah, qué bacán de este lugar. Sin embargo, está aquí. ¿Para qué tú viniste aquí? ¿Qué es lo que tú buscas trayéndome aquí? Si tú no tendrías ninguna razón para venir a este lugar. Tengo dos, por ser exacto. La primera es utilizar la cámara canalizadora del corazón de la reina para proporcionar cierta cosa que está conmigo. Para realizar cierta reina para realizar cierta reina y para eso te necesito a ti. Pero nunca me dijiste tu segunda razón. Una vez que el editor se complete, yo podré ver todo lo que he perdido y la forma del río y el de odio y resentimiento. Así es, podré canalizar el poder del flujo Telno. No conozco que es el flujo Telno, pero no puedo dejar que él se salga con la suya. Coraje, Sefio. Para purgarlo. Hálo de él y detenerlo. Vamos a hacerlo a prisa. Sigamos adelante. ¿Quién está aquí? No te dejaré avanzar más adelante. Continúas con él. Será muy tarde. Libera a mi hermana. Hermana. Vienen a molestar otra vez, una tras otra. Pero yo no tengo tiempo que perder con ustedes. Sede, Sede, Sede del Dragón. Así que Sede de mis pasajos. Anda, parece que él puede invocar demonios. Y sacerdotismo, me acompañarás hasta la profundidad de este lugar donde no puedo enmonestarlo. Y se recorre... Esta es la sepia. ¿Ese hombre no conoce lo que es una reunión familiar? Acabemos con esto de modos y vamos a la sepia. Lo malo es que no hay una versión de Us and the Luz. O sea, sería algo interesante tener un Elzel de Luz. Pero en fin. Confrontación contra el Emperador. Ahora me piden 430. Y la persona que me piden es Estén. Y la persona que me piden es Estén. Me comí la trampa de lleno. Ya veo. El Switch está del otro lado. ¡Hora! ¡Uy! Eso estuvo cerca. ¡Hola! ¡Vuelta abierta! Y ya estoy curado a tope. A ver, de este lado que tenemos. Una amuleta del dragón. Que es muy temprano. Ni siquiera estamos en la salida. Que ahora aparecieron. Convenientemente demonios. ¡Uy! Cuidado. 11 más. ¡Au! Me volví a comer la escuva de lleno. Dinero. Y convenientemente. Vi con el interruptor. Así de nada. ¡Uy! ¡Auch! Que bueno que tengo. A Estén. Y no he usado el dragón. Perfecto. A ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Un cofrecito. Un cofrecito. Y a ver. ¿Qué vamos a encontrar? Jefe. Quita acá la historia, obviamente. Pero antes tendré que... ¡Y muerto! ¡Tan tan! Ahora toca la historia. ¡Ajum! ¡Ajum! Suficiente. Gente. Entre. Otra. De fuera. Tanto a mi hermana como a mi padre. ¿Tú crees que puedes vencerme? ¡Ajum! ¿Tú crees que puedes vencerme? Entonces quieres decir que tu poder de dragón no es de broma, ¿verdad? Escúchame esas noticias. Yo puedo conocer lo que tú estás pensando. Pero... Te estabas esperando al chance para pulgar el mal, sin embargo. O sea, chance nunca va a llegar. ¿Por qué estabas sabiendo lo que estabas pensando? Porque otro no es alguien que se pueda vencer con tu fuerza. Pero si tú quieres purificar el mal. Entonces, ¿qué deberías hacer? Si yo no puedo hacerlo sola, entonces estamos condenando. Pero tú me tiras a mí. Me y yo tengo tu poder. Podemos combinar ambas nuestras poderes. Tu poder duplicar y tal vez podamos dispensarlo. Así que tú eres... La que emitía la otra luz. Era una ilusión chica. No puede. No puede. Pero no puede que tú seas... No puede. Pero no puede que tú seas... en la que pensábamos que era una impostora realmente sepia entonces que está pasando aquí ahí está sepia no tengo ni idea pero aún así tenemos que confiar en sepia sin vacilar las dos sepias están usando utilizando todo su poder y bueno ahora toca obviamente lo que viene siendo lo de subir de nivel y lo de terminar las tareas que nos tocaba el ritual prohibido pero creo que lo vamos a dejar para una próxima ocasión ya saben yo he sido reinhardt de duel y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 ¡Suscríbete al canal!